Es para estar en esta zona en la mañana y se pongan a acompañarnos en estas fiestas como lista en este caso, si no es un rato es para que se pongan para que se pongan, para que se pongan, para que se pongan para que se pongan, para que se pongan para que se pongan, para que se pongan ¡Ah! ¡Y ya volvieron a las palas de la ciudad! ¡A más, lerán a este carradito para que se pongan en esta zona, cuidado! ¡Cuidado! ¡Oye! 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 ¡Es a Castilla! ¡Oye! ¡Es una paz, es una paz! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 340 no quería irme me bailé desde el cuello donde un día me conocí donde llorar, donde reírte y donde mí no me ha contado en mi vida te voy voy parrandas realzando el folclore nacional venezolano la página parrandera de todos los criollos síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y Youtube como Joropo y Parrandas BLP lo que hay es Joropo y Parrandas y dale chanura